Por su amplia trayectoria académica, el maestro en ciencias Armando López Amudio será el recipiendario de la medalla michoacana al mérito docente que otorga el Congreso del Estado el próximo 14 de mayo. Originario de Pátzcuaro, Michoacán, el académico recibirá el galardón en sesión solemne en el marco del Día del Maestro. La medalla al maestro López Amudio medirá 5 centímetros de diámetro y 5 milímetros de espesor en el adverso llevará grabado el escudo del Congreso y está montada en una base de madera y una placa de latón. Es un galardón que por el trabajo en el aude, por contribuir a disminuir el rezago educativo. Los diputados que integraron la función de educación nos pronunciaron por continuar impulsando la mejora del proceso de enseñanza académica a través de la medición de los resultados académicos. El pasado 21 de marzo se publicó en el periódico oficial del Estado la convocatoria dirigida a los docentes michoacanos. La Comisión de Educación propuso dicha distinción para reconocer y motivar a los maestros michoacanos en su labor magisterial. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV.